Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo esta bolsa, que bueno, está hasta arriba, con todos los productos que he gastado. Son todos de maquillaje, miren algún té por ahí que me gusta me enseñaros. Y bueno, pues seguramente lo dividiré porque no me gustan los vídeos demasiado largos, porque si no, os aburro. Bueno, pues vamos a ver qué tiene mi bolsita de acabados. Y ya me dejáis en comentarios si os ha gustado alguno, si no, si estáis de acuerdo conmigo o si por el contrario no estamos en nada de acuerdo. Como veis está bastante llena, así que manos a la obra. Bueno, pues el primer producto es este de la marca Zafron. Era un bifásico, yo lo utilizaba para desmaquillar los ojos, servía tanto para la cara como para los ojos. Y al principio no me gustaba, pero luego al final como que le pillé un poco el truco. ¿Por qué no me gustaba? Bueno, pues no me gustaba porque como utilizaras maquillaje waterproof, nada de nada. Si utilizabas maquillaje normal, iba bastante bien. Así que bueno, pues amor, odio con este producto. En principio no lo voy a repetir porque prefiero uno que me sirva un poco para todo y no tener que tener varios productos. El siguiente producto es este de la marca Reishi Cofé. Es un café de iHerb. Yo no suelo meter los productos acabados, productos de iHerb. Bueno, a no ser que sea uno de iHerb, pero que no sea de cosmética. Pero es que me ha encantado tanto este producto que lo recomiendo. Yo me lo compré porque era, bueno, pues un hongo que se ha puesto muy de moda. Que todas las propiedades, os dejo la información porque no quiero que sea un vídeo muy largo sobre las propiedades de este hongo. Pero bueno, una de las cosas que tiene es que es un café tres en uno. Te llenas una taza de agua con un montón de agua súper caliente. Mientras más caliente mejor sale. Le echas un sobrecito y todo esto ya trae hasta el azúcar. Y sale una especie como de Nescafé. No es Nescafé. Pero estaba riquísimo. Está buenísimo. Así que este lo voy a repetir sí o sí. Lo vais a ver en mis vídeos de iHerb en el siguiente pedido. Pero os lo recomiendo. Así que por eso os lo saco en acabados. Otro producto es este que es súper, súper conocido. Que es pieles atópicas de Mercadona. Y bueno, es de la marca Deli Plus. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho este producto. Así que probablemente lo repita. Además que ya sabéis que los productos de Mercadona son muy, muy económicos. Y está genial. Lo único que no me gusta de este bote. A ver si lo sacan de otro modo. Que como es así tan alargado. Pues a veces me da sensación como que lo vas a tirar. Cuando estás ahí. Que acabas de salir de la ducha. Y no le das de forma perfecta. Sino que le das ahí. ¿Sabes? Bueno, otro producto. Otro producto odiado. Este es odiado. Que es de la marca Herbalesen. Ya os veis que el bote es hasta antiguo. ¿Por qué? Porque lleva mi baño ya. Que iba a cogerte la rabia. Pero es que me quedaba el pelo tan mal. Que al final lo deje para gel de manos. Este no. Ya no sé. Pero es que las cosas que he probado de Herbal. Es que no me gustan demasiado. Yo no sé si os gusta esta marca. Yo no sé a quién se lo venderán Herbal. Pero es que a mí no me deja el pelo nada. Desde que empecé a utilizar. Ya os digo. El tema del pelo de... ¿Qué marca? Es Barkov. Y es que no os voy a decir una línea en cuestión. Porque ya sabéis exactamente cuáles son los que estoy utilizando. Que son los de color rosa y los dorados. Soft Glam. Y es que una diferencia... Sobre todo con ese... Vamos. Bestial. Bueno. Otro producto de la marca Natural Honey. Yo subí una review de los productos que me compré de esta marca. Me usa mucho Natural Honey. Lo reconozco. Estos son aceites tipo minerales. Este contiene un poquitín de aceite de argán. Digo un poquitín porque le han puesto ahí un... Vamos. Que parece que es todo aceite de argán. Y tendrá un 0,01. Pero bueno. A mí me gusta mucho este tipo de productos. Así que... Lo repetiré. Sin duda lo repetiré. Bueno. Pues el siguiente producto es de la marca Kutex. Es este... Quizás Malte. Que también tengo amor-odio. Porque hay esmaltes que lo quita muy muy bien. Y hay otros que les cuesta un poquitín menos. Probablemente lo repetiré porque reconozco que estoy enamorada del envase. Esas cosas no se dicen en un canal. Pero bueno. Reconozco que cuando abres el estante y ves esto así como rosita. Como de los años 50. No sé. Me gusta. Lo reconozco. Es así como un envase un poco pin-up. No sé. Es como... Me gustan mucho las marcas que tienen como un aire un poco retro. Pero que no es falso. Sino como... Como si fuera el envase de toda la vida. Entonces es como... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Este lo repetiré. ¿Qué más? Bueno. Pues este... Ay. Este me hace llorar. Este es de la marca Sebastia. Y es el... Raw Sensuality. Y bueno. Pues es que... Sensualidad. Qué pena. Es un... Además se me cayó. No sé si por aquí lo veis. Que estará anchado y todo. Es un acondicionador que huele como... Olores como de la India. Sería como a especias. Por favor. Si conocéis algún producto que huele así. Dejádmelo. Porque el pelo así. Olor como a especias. Y... Es que me encanta. Y desmaquillaba. Desenredaba súper bien. Súper rápido. Este lo compré. Me parece que era en strobernet.com. Porque ya sabéis que hay productos que en España dejan de hacerlo. En otros países sí. Luego lo he visto por Ebay. Súper, súper, súper. Caro. Si no fuera por los gastos de envío. Me lo hubiera comprado otra vez. Nada que decir. Lo repetiría. Pero... Va a ser que... Es... O... Es... Todo esto.